No nos vamos cuando nos comimos Nadie sabe lo de nosotros porque cuando preguntan los dejamos Que nos conocimos Y no saben lo que pasa porque ninguno de los dos contamos Todo lo que hicimos Y sin daño una pista de lo que tú y yo guardamos Enloquecimos Y si a mí me preguntan Tú me tienes buqueado Pensando en tu cuerpo Me tienes down Y no te he sabido Mami, tú te lo buscaste Sabía que quería que tú venías Pa' terminar aparte Pero mal sería si no te daría Cuando, wow, te lo ganaste Ahora tengo que buquearte, darte Yo ya no soy el de antes Parte porque me volví importante Maldita fama y cantante Que me tienes pensando solo en cienes Andando con lo que me conviene Yo ya no pienso en usted Mami, entonces ma' que vamos a hacer ahorita Yo estoy para ti si tú estás para mí Mami, mami, tú te lo buscaste Mami, tú te lo buscaste Sabía que quería que tú venías Pa' terminar, pa' terminar aparte Pero mal sería si no te daría Y no te daría cuando, wow, te lo ganaste Ahora tengo que buquearte, darte Yo ya no soy el de antes Parte porque me volví importante Maldita fama y cantante Que me tienes pensando solo en cienes Andando con lo que me conviene Yo ya no pienso en usted Si quiere volver va a tener que joder Mami, tú te lo buscaste Sabía que quería que tú venías Pa' terminar aparte Pero mal sería si no te daría cuando, wow, te lo ganaste